Cinco minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. 25 de julio, mientras esperamos el mensaje de este día que nos compartirá nuestra Madre Reina de la Paz, reflexionemos cómo nuestra Madre nos invita a que estemos despiertos. Queridos hijos, ustedes no son conscientes de las gracias que viven en este tiempo, en que el Altísimo les da señales para que se abran y se conviertan. Regresen a Dios y a la oración, y que en sus corazones, familias y comunidades reine la oración, para que el Espíritu Santo los guíe y los anima a estar cada día más abiertos a la voluntad de Dios y a su plan para cada uno de ustedes. Yo estoy con ustedes y con los santos y los ángeles, intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este es un mensaje de la Reina de la Paz del 25 de julio del año 1214. Nuestra Madre nos invita a estar abiertos, atentos, despiertos a lo que Dios nos quiere indicar. Y en este sentido, hoy he querido compartir contigo la imagen del ingreso del Centro de Espiritualidad de María Reina de la Paz, en Carmen de Areco, esto es, en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente a dos horas de la ciudad de Buenos Aires. La mitad de este predio de 15 hectáreas está en terreno de diócesis de Luján. Nuestra Madre, la Virgen de Luján, bendice este lugar y a todas las personas que allí se acercan. Pero tal como nos contó en su momento el obispo ya ha partido hacia la casa del padre, Monseñor Cardelli, obispo que guió la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, la mitad del otro terreno está en esta diócesis donde Nuestra Madre, la Virgen María, se aparece en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Por eso en este discernir la voluntad de Dios y cómo María nos fue guiando hacia esa tierra que es de ella, en ambas advocaciones, la Virgen de Luján y Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Sin embargo, la advocación, como ya algunos padres pasionistas habían sentido la inspiración antes de que lleguemos los mensajeros de la paz, fue puesto bajo la advocación, bajo el manto de María Reina de la Paz. Claro, vos sabés como todos nosotros que siempre es nuestra Madre, siempre es la Virgen María la Madre de Jesús, pero estas diversas advocaciones nos invitan a estar abiertos. Precisamente en la imagen aparece el sendero de una de las entradas, guiado por árboles de casuarina. Y luego, aunque no lo vemos en la imagen, están las ovejas que nos recuerdan que también nosotros somos ovejas del Señor y que Él es nuestro buen pastor. Incluso los servidores que se congregan para servir en las jornadas, en los ejercicios espirituales, en los que se reúnen para restaurar el centro de espiritualidad, para hacer casas para las consagradas, para los peregrinos, para la gente que viene a los retiros, es precisamente son ovejas que quieren también servir al Señor. Y así como nos decía el Papa Francisco, la oveja debe ir madurando y crecer hasta transformarse en pastor, pastora que va acompañando el caminar de los hermanos. Por eso la Reina de la Paz nos invita a hacer diversas obras de evangelización. A nosotros en este rincón del país, y a todos los que quieran sumarse a esta obra, nos invitó a restaurar este lugar, signo de la restauración que Dios quiere hacer en los corazones y en tantas familias que están destrozadas, divididas, que han tenido pérdidas tremendas. Hace un tiempo atrás, cuando tuvimos un encuentro con mensajeros de la paz de diversos países, algunos de los mensajeros que habían estado en peregrinación en Međugorje y que nunca habían estado, por ser de otros países, en este centro de espiritualidad de la Reina de la Paz, decían revivimos la experiencia de Međugorje. Y es que precisamente nuestra madre nos pidió este centro de espiritualidad para todos aquellos que no tienen la posibilidad, ya sea por los recursos materiales, por la salud o por otras causas, de llegar hasta Međugorje. Sin embargo, nuestra madre sí se llega hasta este lugar, como lo aseguró un escritor y predicador, Wayne Weill, de los Estados Unidos, o también cuando nos visitó la hermana Emanuel, la hermana Brish McKenna, de poder reunirnos a orar, a encontrar el amor de la Madre. Por eso te invitamos a las próximas jornadas, a los ejercicios espirituales, a sumarte a este proyecto de la Virgen María, Reina de la Paz, para que muchos puedan encontrar a Dios la paz que están necesitando y sanar sus corazones de tantas heridas. Oremos, Reina de la Paz, ayúdanos a estar despiertos, a vivir conscientes de las gracias incesantes que Dios nos está ofreciendo, a trabajar en la construcción del Reino desde diversas tareas, servicios y compromisos duraderos. Por eso, Madre, aquí estamos. Queremos ser tus manos extendidas, para ser la voluntad de Dios y para que sean muchos los que puedan encontrarse con tu Hijo y sanar las heridas de su alma. Ayúdanos, Reina de la Paz, a fertilizar nuestro corazón con oración, humildad y sabiduría, para que así como la tierra del antiguo monasterio, Pablo de la Cruz y hoy centro de espiritualidad, Reina de la Paz, también nuestro corazón sea tierra rica y fecunda, que sepa apreciar las bendiciones que Dios nos concede, para que de este modo, gracias a la constancia, lleguemos a dar frutos, el ciento por uno. Señor, que así sea. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como les decía anteriormente, los invitamos a conocer, ya sea a través de la página de internet de los mensajeros de la paz, a través del canal de YouTube, viniendo personalmente a alguna de las actividades, este centro de espiritualidad, que no solo es Casa de María, también es tu casa. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.